Bueno, yo soy Sabudario Arango. Yo soy artesano, trabajo, hago rompecabezas. Llevo 32 años viajando. Puedo ir caminando y puedo trabajar con mi tinta. En una buseta voy, sentado en la buseta, voy trabajando con mi tinta. Yo no soy fanático del fútbol. Yo voy viendo el fútbol y puedo ir trabajando con mi tinta. El mundial va a ser muy bueno, pero a mí me incomoda mucho por mi forma de trabajo. Que lo disfruten, pero que lo sepan disfrutar.